Con el permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, el Estado tiene la obligación de brindar seguridad a los mexicanos en todo el territorio nacional, lo cual incluye también el náutico, toda vez que gran parte de nuestra riqueza como país la tenemos en el mar, de tal suerte que resulta primordial cuidarlo y resguardarlo en todos los ámbitos, así como velar porque el patrimonio biológico de México en el mar se respete, evitando la contaminación y el deterioro del medio ambiente marino. De igual manera, se hace necesario protegerlo de todos los peligros y amenazas a las que se encuentra expuesto debido a acciones delictivas. Son indiscutibles los riesgos que amenazan la vida y biología marítima. Son muchas las acciones que atentan contra las embarcaciones pesqueras, de comercio, turísticas y de transporte, así como contra las instalaciones portuarias y las vías de comunicación marítima. Si bien la legislación faculta a la Secretaría de Marina a través de la Armada para resguardar y proteger la seguridad y el patrimonio, no le brinda específicamente la atribución de realizar visitas, inspecciones u otras actividades necesarias para hacer valer el Estado de Derecho, dejando esa responsabilidad a la Policía Marítima. Lo que el dictamen nos plantea es cambiar el término de Policía Marítima por el de Guardia Costera en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como armonizarlo en la Ley Orgánica de la Armada de México, con el objeto de dotar de certeza jurídica al cuerpo encargado de las labores antecitadas. En aras de garantizar la protección y desarrollo de toda actividad marítima, además se pretende unificar dicho término con el concepto reconocido internacionalmente. Es importante mencionar que el establecer el precepto de Guardia Costera no implica la creación de un servicio, sino únicamente la utilización de un término legal que define y dota de certidumbre jurídica a las funciones que actualmente realiza la Armada, mismas que son exclusivas debido al ámbito de su competencia. De esta manera, el Estado continuará velando por la seguridad de los mexicanos en todos los perímetros de territorio, a través de un cuerpo fuerte con atribuciones, responsabilidades y alcances claramente definidos, en armonía con sus similares a nivel internacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada. Presidenta.